Música Cero es para nada Surprise, surprise Surprise Why are you running? Why are you running? Why are you running pussy? 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 y el que yo siempre lo sufrí, respira cuando lo sufrí, me despido a mis amigos, somos vales suicidio, saludos patrullia, cara y conciera... You got gas movin' in. Hostile counter UAV overhead. Enemies deploy the counter UAV. Hostile mosquito is on line. Hostile counter UAV overhead. Hostile deploy the mosquito. Mach. 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 Hostile deploy the mosquito. Hi Sir. Hi Sir. On load out drop inbound. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡You suck! ¡You suck! ¡You suck! ¡You suck! ¡You suck! ¡You fucking suck! ¡Ah! ¡Pingy shit mozo de mierda! ¡Suscríbete! ¡Aquí estoy, hijo! ¡Chejoto! ¡Que vengo por ti, meco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es eso?! ¡Los ojos están preparados! ¡Chático vengo por ti, meco! ¡B ¡No, hombre, un golpeito, a del mar! gg's gg's que hot tone ¡Sorpecita, mijo! 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 ¡Ven a la mierda de aquí, mierda! ¡Sorpecita, mijo! ¡Ło! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda de aquí! ¡Ven a la mierda de aquí! ¡Sorpecita, mijo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi puta! ¿Qué salió malas? ¿Qué salió malas? ¿Qué salió malas? ¿Qué salió malas? ahhh gg's